En este momento, es un negocio que se encuentra aquí sobre la señora Miguel Alemano. Vamos a observar acá en la construcción de una ciudad federal. Están montando unos bases. Estamos grabando aquí esta construcción que está realizando en los restaurantes. ¿Es zona federal o es propiedad de los restaurantes? Queremos saber, para llevarnos esta imagen sobre la señora Miguel Alemano, de todo, a punto de iniciar este fin de semana. ¿Es el restaurante? Sí, es el restaurante, así es. Me gustaría también comentarles algo, ¿verdad? Mira, miren, yo pues soy el promotor de aquí, del restaurante. Yo no tengo ni la sombrita y aparte la gente en su solazo está fuerte. A mi vecino, mira, me cortó ese algo que está ahí. Mira, si lo ves, me cortó la sombrita, malito, ¿no? Y mira nada más su construcción que acaba de hacer. Mira su construcción que hace de... Su construcción que hace... Tómale foto acá de este lado, mamita, bien. Tómale foto acá de este lado, ya. La Palapa dice, y que ya no tiene sombra. No tiene él, mira. No puede hacer eso en zona federal, ¿no entiendes? Este es parte del ayuntamiento. Gracias a Dios, pues, ya hablamos con el señor director del ayuntamiento. Es una necesidad para el turismo. Para ofrecerle a la clientela que... Exacto. Entonces, desafortunadamente, pues, hay gente que no... Que no ve las cosas así, me tiene todo, ve con la envía. Ahorita vine en el ayuntamiento, me dejaron un papelito, ¿verdad? Una notificación, ¿verdad? Y realmente, pues, digo yo, porque yo estoy construyendo una Palapa de la región. Es una sombrita para la gente, porque aquí el sol está fuerte. No hay ni una sombra. Si te fijas, aquí hasta allá no hay ni una sombra. No hay ni una sombra, mira. No, no, no. Es algo para la gente, ¿no? Para la gente, para el turismo, para que vean bien esto, ¿no? Para que tenga otra imagen, otra pasada. Exacto, correcto, correcto. ¿Qué es lo que están haciendo aquí en el trabajo? Nada más no es una palatita. ¿En el trabajo? No, no es una fachada. Es una sombrita. Un descanso. Un descanso para la gente, porque de hecho... Y para los mismos trabajadores también, porque vemos que en el día aquí se la pasan, ¿no? Opretando, o retorando. Exacto, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, no, es más que nada para el turismo, para el turismo. Y también como tenemos acceso a la gente incapacitada, ¿verdad? La gente está en el sol y... Para eso es, entonces, para eso es más que nada la sombrita. Es una sombrita, más que nada, ¿no? Es una sombrita. Y es que, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Pues, no es un lujo, es una necesidad. ¿Para qué? Para el turismo, para los de pueblo, para todos. Sí, bien. Muy bien. Ahora te quieres agregar una invitación, un exporto... Bueno, yo exhorto a la gente que, pues, se deje a andar... Deje a la gente en paz, que no nos ande molestando, que se dediquen a lo suyo, ¿no? Puesto que hay gente, pues, que se siente totalmente con sobreuso de poder, porque trabaja en el gobierno, porque trae guaruras. De hecho, pues, les comento, ¿verdad? Ya su guaruda acá, mi vecino, ya me duró la cabeza una vez, ¿me entiendes? Entonces, este... Entonces, sí. Ya tengo ahí unos, dos, tres documentos, ¿me entiendes? Ante la... Ministerio Público, ¿no? Y, pues, sí, es algo... Es algo molestoso, que se va cansando la gente, ¿me entiendes? Entonces, no le hago nada, como si ustedes se fijan, su propiedad de él. No tiene nada que ver con la mía, mira. Mira nada más, fíjense mi propiedad, no tiene nada, no tiene construcción, no tiene nada. Entonces, me encantaría que el gobierno hiciera algo al respecto, ¿no? Le hacen mucho trabajo porque te va a estar con el gobierno, ¿no? Bueno, yo exhorto a la gente a que vengan a Acapulco, porque Acapulco es bonito. Eso que estamos haciendo es para el turismo. Y, sobre todo, para la gente de aquí, para todo en general, para todo el público en general. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Bueno, entonces, para que quede claro, esta sombra que están construyendo en la entrada de estos restaurantes es para que tengan otra imagen y para darle un descanso a los turistas. Es una obra que está siendo autorizada por el gobierno, ¿no? Así es, correcto, sí, así es. Con los permisos necesarios y los trámites que deben de realizar, ¿me imagino? Exacto. Aunque a los comandantes le dejaron apercebimiento, ¿no? ¿Qué dirección del ayuntamiento le dejó la apercebimiento? El H ayuntamiento de Chapía Pulco de Juárez, no dice cuál, pero... Pero es zona federal. Dice qué área. No dice qué área, no dice nada. Pero es zona federal aquí o... Bueno, de hecho, esto no es zona federal, esto le permite a la ayuntamiento. Ok, bien. Todo concreto aquí es el ayuntamiento, la arena para allá sí es zona federal. Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias por la aclaración. No, muchas gracias. Gracias. Gracias.